¿Cómo te llamas? 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 Papá, creo que si hablamos una vez, bueno imagínate, yo estaba pequeñito, entonces a él le gustaba tocar bongo, la parte de la percusión, el bongo y tenían, siempre cuando iban a dar serenata se reunían tres o cuatro amigos con padre incluso, uno con una guitarra empezaban a cantar y mi papá tocaba el bongo y entonces yo creo que de ahí empezó bueno, habíamos varios mi hermano el que falleció, era trombonista también, tocaba, se fue para Valquisimeto, antes de fallecer estaba por allá, tocando con la orquesta sinfónica Pablo Jesús del estado Lara y entonces un día nos pusimos a hablar y le dijo, te gusta y él me preguntó a mí, tú como la música y tal porque los estudios, sabes que te tienes que graduar como siempre la misma forma de crianza de toda la familia entonces bueno, un día él trabajaba en la Cante B y todos los años hacían tenían su club de los telefonistas y en San Bernardino y el año 2000 no el año 1960 60 y pico 60 y tanto tenía yo creo que iba para 11 años siempre tocaba la Villa me acuerdo yo y mi papá era ferviente admirador de Villa y entonces no sé eso bueno este año te voy a llevar a Israelito me decía antes de decirme tu tim porque yo no sé donde viene ese nombre no sé mi mamá y de repente mi papá y todos ellos me empezaron a decir tu tim y yo no sé y entonces prepárate o sea vamos a prepararnos para irnos para su jumba para su fiesta de la celebración de la Cante B del cable entonces nos fuimos estaba entrando me acuerdo yo fíjate son los tics que estamos hablando que no les queda estaba entrando en la orquesta José Luis Rodríguez o sea había ido lógicamente Felipe Pirela cuando yo veo aquella orquesta así que veo los músicos yo veo ¿qué es esto? esto está me he alumbrado completamente y entonces tocan su sed y su cosa Cheo García Memo Morales imagínate esa gloria entonces terminan el sed y siempre la picardía la curiosidad estamos en la mesa yo no veo que voy a estar pensando en tomar ni nada de un fresquito una cosa y veo y me voy para la tarima porque voy para curiosear los instrumentos y los papeles de música y está José Luis agarrando el piano y tocando ahí pues se quedaba como estaba de repente estaba entonando las canciones que no se sabía o estaba registrando su piano ahí pues él medio tocaba su piano me pongo yo a curvar y ahí me le acerco y el maestro vi yo siempre bueno todavía la tumbadora y el baterista van cerca del piano y el bajo y los cantantes así los metales atrás como siempre bueno entonces yo voy y él me dice ¿qué pasó carajito? ¿te gusta la música? yo le digo uy sí tú sabes tocar eso la tumbadora yo le digo bueno más o menos mentira pero si eso fue así que se me ocurrió entonces acompañame ahí ven el hombre empezó a tocar pero de guataca como dice uno lo oído siempre tú sabes cuando uno tiene una inclinación claro sí ya eso es natural bueno y empecé a acompañar y entonces pero de repente empezó a darle y empezó a se empezó a animar y yo también empezamos bueno la gente se fue arrimando a la tarima de los que estaban allí terminamos de tocar y yo con él lo veía cuando se paraba ya y yo bueno terminamos como dos o tres temas bueno gracias mi hijo y tal me dijo entonces cuando íbamos bajando nos han aplaudido y todo y yo mi papá llorando si mi papá llorando imagínate toda la emoción mi hijo ese es el hijo mi hijo ese es el hijo entonces yo fui fundador de la orquesta salsa suprema pero después me llamaron para la dimensión o sea fue que a raíz de esto si no ya venía yo con ese te tuve en tuya venía con mi mi currículum pues entonces conozco al gordo monje una edad él fue ensayada con Ray porque íbamos a tocar una más y entonces cuando me oyó yo quiero que tú sé que esa será como la etapa más profesional ya había empezado si ya con el sexteto sí y entonces y con la suerte que toqué de cruz ya venía ya sin ninguna experiencia sino nada más el hecho de hacer tratar de hacer el trabajo lo mejor posible la gente le gustaba gracias a Dios imagino como amante de la salsa escuchaba mucho el programa de Filia de Floro Manco tú no te acuerdas de Floro Manco yo no estoy diciendo así porque oye imagínate nos reuníamos y nos tomábamos la hora de la salsa la hora de la salsa no sé que tenía otros compromisos y otras cosas este Floro Manco la tenía los viernes o sábados de 8 a 10 bueno todo el mundo todo en el barrio y a eso ahí era donde nos enteramos de quiénes eran los que venían de quiénes estaban por ahí de quiénes tal y entonces mira que viene fulano y viene Roberto Rovino viene estábamos empezando entonces yo me acuerdo que con el este tú estábamos comenzando Edwin Lacruz que era un un gran empresario venezolano está fallecido también él trajo fue uno de los que trajo la Fania fue uno de los que trajo la Sonora Ponzeña por primera vez aquí y era tanto así que la gente no estaba preparada para la Sonora Ponzeña la música estaba muy un poquitico muy adelantada o los arreglos y tal entonces a la gente estaba aquí estaba acostumbrado a dimensión a Federico entonces vi yo me lo vi y entonces cuando oyero se oyó la Sonora Ponzeña no sí porque uno decía esto es interesante esta propuesta esta propuesta el señor viene el Papaduca viene y lo trae el tipo el empresario estaba pegado se pegó aquí con el Pío Pío tú te acuerdas de Pío Pío gente Pío 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 en el que de los poquitos en el que de los poquitos no se puede descansar bueno entonces lo trajo hicimos tres bailes tú te acuerdas de la Casa Guarico no estabas muy muchacho tal vez no estabas ahí pero estabas estudiando entonces este era hippie sí entonces tocamos en la Casa Guarico y en la Casa Sindical entonces paraíso paraíso entonces pero no fue nadie y Papaduca nos decía oye pero no sé qué pasa aquí hermano estamos pegados pero no vino nadie entonces bueno ustedes toquen para mí para nosotros y nosotros toquemos para ustedes y así pasamos la noche y efectivamente así fue gozamos un mundo todos nos divertimos chévere Papaduca tremenda persona también después vino justo Betancur con Borincúa que trajo a a Tito Tito Roja Tito Roja en ese tiempo cantaba mucho ese muchacho pero entonces aquí conoció ese mal camino yo no sé qué es lo que le pasó entonces él vivió en propatria todo esto con justo Betancur con la Borincúa ella está en otra rumba y ya había grabado el otro cómo se llama el aquel el aquel el que él pegó mucho y la trajo también el tema bueno no recuerdo en este momento este este mucho entonces bueno lo trajo también incluido en su repertorio tres bailes también tocamos en Santa Teresa el tuyo en un club por allá de los en Guatire los gavilanes fíjate me estoy acordando porque estamos aquí pero eso era ya pues en los 78 imagínate entonces la gente estaba entrando y de repente cae esa lata de agua caballero pantano hasta la rodilla imagínate tú entonces bueno justo vamos a seguir bueno esto es la bendición de Dios y entonces la pasamos muy bien y ahí empezó esa trayectoria entonces conozco a ¿cuál fue tu primer sueldo? bueno imagínate es que uno el músico nunca siempre ha ganado destajo no había un sueldo como tal 15 y último no entonces yo me acuerdo que con Ray Pérez fue una de las personas que más mejor o sea él tenía una forma de pagar muy chévere yo la he tratado de copiar y entonces vamos a decir ahorita ahorita tengo la orqueta que te dije entonces estoy tratando de llevar esto entonces él me dijo nos decía bueno vale vamos a decir una cosa a mí me van a pagar no le voy a decir cuánto exactamente la cantidad que me van a pagar pero ese 100% yo voy a agarrar un 20 o un 30 para mí y el 70% se lo reparten equitativamente ustedes y a veces resultaba uy pero bueno si hubo que averigüe por ahí fueron 30 bolívares sí había no hiciste con esos 30 bolívares no muchachos lo primero que hice fue compramos una botella sí entonces ella compra comida no es que rendía es que rendía rendía para todos para mamá claro unos chicos unos zapatos todos sí los huele en esa época que de repente al que se antojaba hacer una orquesta bueno tenía los medios y los recursos querían hacer vamos a hacerla entonces mira tú puedes acompañarnos entonces bueno yo no tengo nada esta semana con dimensión entonces está bien vamos voy entonces mira vamos a empezar allá conseguí una cosita por ahí chévere unos bailes unas fechitas entonces todo comprometido déjame averiguo aquí con el gordo mon qué es lo que hay mira qué hay para la semana nada bueno vaya cuenta conmigo de ahí se funda la salsa suprema entiendes entonces de la salsa suprema pasó a cero la orquesta va al momento pero ya yo no estaba pues empezaron a salir los viajes empezaron a salir los viajes si fuimos un año casi cuatro veces para México un año entonces pasó el lío bueno el lío esa tramulla o esa discusión o ese litigio que tuvieron porque el gordo se va para para Colombia año setenta y seis por ahí setenta y cinco en el setenta y cinco Oscar los llamó pasé hicieron Oscar de León y su otra dimensión que fueron que te produjo trombones también y a mí me llamaron pero tuve un percance ahí con Oscar porque yo tenía mi carácter a mí nunca me ha gustado que la persona subyugue o trate mal a los compañeros y él fue música entonces para no contártelo muy profundamente porque le di una grosería y todo entonces estábamos ensayando tuvimos un impasse ahí sí tuvimos un impasse entonces este el gordo me dice a mí mira vamos a parar no ir a bailar porque eso es lo que le gusta al hombre para que vea cómo es el swing pero el otro muchacho que estaba nuevo en la orquesta no sabía llevar el paso de nosotros con nosotros ya con la dimensión ya bueno imagínate ya Rodrigo Mendoza hoy bailábamos igualito y eso era una a esa orquesta le gustaba el show que nosotros hacíamos eso llamó mucho la atención la coreografía sí entonces porque no sé si fue emulando al gran combo pero aquí era era muy superior en ese sentido de coreografía porque lo que estábamos adelante nos ponía el gobierno nos ponía los trombones adelante y los dos cantantes aquí entonces de repente todos los cinco hacíamos los mismos pasitos y la misma cosa igual todavía todo igualito la gente uy mira ese venezolano eso son no el muchacho no sabía hacer entonces era negro siéntate no traes nada uy sí me cayó como es eso entonces yo guardé el trombón y le digo bueno ¿totín? ¿cuándo vas tú? ¿qué te pasa? como un maltrástico ahí entonces le digo nosotros te damos una buena amistad no somos amigos pero te damos una buena amistad acá pero yo creo que cuando en algún momento así que tú me digas a mí algo eso a mí se me olvida tu tamaño y tus manos todo eso y yo te voy a agarrar y yo voy a meterte el trombón por la cabeza nos vamos a matar entonces las groserías no te lo voy a decir porque se vea todo bien bonito entonces y para género sí entonces ay pero bueno no no yo me voy para el trombón y entonces bueno pero usted agarrate el lío para ti entonces no vale ni a ti ni a ninguno no se lo hace y me fui el día siguiente solidario pero no fui yo no fui más para nosotros porque me llamaron no quiero adaptarme tampoco de estaba guacho me refiero me acuerdo y entonces cuando me llamó miro lo que pasó ayer vamos a pasar la página entonces nosotros queremos que tú te vengas entonces yo le digo guacho bueno si me aumentan tanto si para que me dijeran que no o más que me iban a decir a eso bueno entonces bueno es tanto bueno yo quiero tres mil más de la plata entonces ya va espérate parece que está buscando los otros los del hijo sacando cuentas si entonces mira ya hablé si va me dieron que sí ok pues entonces cuando va el empresario bueno la semana que viene nosotros te llamamos te estamos llamando para el abro me los uniformes que ya va a empezar ya van a empezar la gira y tal tranqué y hasta el sobre bueno fuimos a París a Francia entonces tengo la anécdota aquí de que tocamos el festival de Nimes imagínate donde llegamos estaba de moda pegado pegado gipsy king te acueras bamboleo y era la estrella de esa tarde cuando nos asomamos que llegamos a la tarima yo me asusté Miguel había casi medio casi millón medio millón de personas que tú ves así como un festival eso de rockero que tú ves y lo que ves cabecita saltita saltando así y ves las manos de repente tú dices un río de gente que parece que no se fuera a cabello nosotros estamos aquí gracias padre que hermoso bueno esto es una gloria de Dios la gloria de Dios es chévere gracias por tener traerle aquí al hijo de la vieja Georgina y entonces tocábamos siempre entonces Luis Pérez tenía esa esa delicadeza de que después tocábamos ese sentido y si tocábamos bien que esta se daba ese este miedo que este entonces muchachos este para allá por favor ahí le ha partido un camerino entonces ya le voy a poner una botella de juiz que si una comida que quieren no no atendían de ahí pasamos a Bélgica de fuimos a Italia de fuimos a Londres fuimos imagínate entonces todo eso fue a raíz de todas esas cosas entonces y de eso lo trajo como consecuencia la dimensión latina original que todavía estaba entonces a pesar de todos los pesares de lo que estábamos hablando porque bueno no me compete a mí decir la negativa de ellos pero ellos saben quiénes son yo conocí la parte de adentro al monstruo lo conocí yo por dentro la otra cara sí y entonces como se tratan porque tienen que tratarse para para el público para que pero era otra imagen sí pero era increíble bueno eso en otra entrevista será entonces los entretelones sí muchachos yo veía cosas que y este diciendo una cosa y eso ocurre este trato como es el grupo porque yo bueno yo donde he tratado donde yo he estado yo he tratado de solventar eso o sea llevaron oye vamos a hacer una una cofradía un equipo un team aquí que todo el mundo si puedes ayudar tú me puedes ayudar a mí yo te puedo ayudar a ti todo que sea como una hermandad más bien de un equipo no hay rivalidad eso es lo malo siempre ha habido siempre ha habido esa competencia esa cosa y entonces cuando tú la competencia es dañina la comparación la comparación yo soy mejor que este yo soy más más bravo como dicen aquí en la sala yo soy el que toca más yo soy el que toca menos este no sirve aquel si sirve aquel si sirve yo digo no vale pero si no estamos aquí no para eso vamos a tratar de de orquesta un equipo un team vamos a brindarle al público lo del público se merece ir respetándolo y que ellos sientan que nosotros estamos haciéndolo estamos transmitiéndole a ellos todo positivo no nada de pelea ni nada ni haciendo competencias de nada ni por nada sino el trabajo chévere bien chévere yo estuve con Federico Federico y su cumbo latino o sea hice varias cosas no fue fijo pero hice varias suplencias también y tuve la oportunidad de tocar con él y después y después ahora a principio de siglo toqué con Federico también con Magia Caribeña con la del hijo también bueno con Pivo Marque también hicimos tú dices Pivo Marque aquí están los créditos también Pivo Marque la charanga la descarga criolla con Helio hicimos la magnífica tuve la oportunidad de pero en en la década de 80 también esa década 86 87 tú sabes que estaba se hizo La Habana Vieja no sé si recuerdas La Habana Vieja allá en en Altamira no es Altamira bueno no no Altamira no es pero ese cuál es que quedaba después de la bomba esa que está ahí ahorita a la Castellana subiendo la entrada entonces Enrique Enrique Vázquez me dice a mí mira Totín te van a abrir un negocio nuevo tú sabes qué porque se metió el merengue aquí en los 80 o el Frido Vargas Fernandito Villalona todo el Sergio Vargas las chicas del canto eso eso vieron fue un vendaval para acá para Venezuela y la salsa pues entonces hicimos inclusive con la dimensión el Gordo hizo Albóndiga y su Pandilla tocábamos el sitio Póngalo ahí también Albóndiga y su Pandilla ese era para tocar el sitio de Nocturno específicamente no por bailes privados entonces el amigo Enrique Vázquez que Dios lo tenga en la gloria me dice Totín Tan van a inaugurar la Habana Vieja entonces ahí vamos a trabajar todos los días este vamos a ensayar la charanga entonces yo le digo bueno pero ahí no hay trombón no pero como tú cantas toca la tumbadora tú eres percusionista toca tumbadora y canta y tú eres el que va a dirigir tú eres el director pues yo estoy ya ya estoy visitando para que dirijan la cuestión ¿a qué buscamos? empezamos este violín yo lo conozco trabajó conmigo con la magnífica hay más el Bach que el otro piñate el Bachaco piñate que toca violín entonces buscamos en la flauta el hermano del gordo monje Cruz Eduardo ajá y entonces en el bajo buscamos a este buscamos al otro y tú en el piano mi compadre Nelson Nava del 7º no sé si te acuerdas de Nelson Nava que él murió en Cali el año pasado y yo lo tenía en la gloria también entonces estamos listos vamos a convocar empezamos a llamar pues tú sabes que en ese tiempo no había todavía no había llegado sin local entonces está el día tal día ok cuadramos el ensayo vamos a al sitio entonces hablamos con el dueño José Luis vete a mí le digo ¿cómo estás muchachos? Totín yo te conozco a ti por referencia entonces como siempre gracias a Dios y entonces sí vale y eso Totín bueno sabes que yo canto también entonces aquí estamos este bueno vale yo voy a inaugurar el 15 vamos a ver cómo hacemos para que me den una pruebita pues entonces total que yo no sé qué qué pasó que siempre se interrumpía la cosa entonces yo no puedo tengo que visitar un amigo tengo que comprar licor que tengo que empezar la publicidad para el día y cómo vamos a hacer el movimiento el día de la inauguración Coco era la sonora matancera y nosotros la charanga por la sonora matancera Coco y Susana Matancero y la charanga por la la charanga la orquesta Aragón él quería esas dos esas dos vertientes ahí y entonces dos estilos entonces la inauguración los periodistas la impuesta y entonces llega y nos llama nosotros los encargadores Enrique oye no tuve tiempo de ver la charanga vale entonces cómo vamos a hacer ustedes pero yo confío en ti tú te dicen Enrique y yo con la responsabilidad tú sabes que uno se va preparando mentalmente entonces bueno vamos a hacer y yo hablo aquí les tiro la pelota a mis compadres y mi compadre me las tiran y presentamos a los músicos y así y ahora entonces bueno ellos tocaron su sed entonces mira ahora queda en la grata compañía la charanga tropicana pues ahí está Totini y ahí está Nelson estos muchachos se las traen vamos a ver cómo viene entonces arrancamos señoras y señores yo siempre soy pues yo me gusta hablar el público ya perdí esa el miedo escénico y señoras y señores bienvenidos a La Habana Vieja el mejor sitio esto va a ser el mejor sitio de Caracas y de Venezuela entonces Dios mediante ustedes van a venir y el que venga el que esté hoy aquí va a ser esta va a ser su casa y se van a ser adictos a La Habana Vieja ustedes van a ver toda la gente están gozando ay ya Totini los conocidos creo que estaban en el Mende y estaba que Dios lo tenga en la gloria también buena persona entonces muchachos con el micrófono aquí en nombre de Dios pendiente todo concentrado ok vamos vamos pues ya arrancamos a tocar atiéndeme esas canciones muchachos terminamos el primer C viene Coco entonces José Luis el dueño nos dice quiero que vayan para la cocina tengo que hablar con ustedes y le digo qué será no le gustó vio algo raro alguno está cometiendo algún error lo está tomando por ahí bueno vamos a ver qué pasa vale yo no sé nada yo no he hecho nada nada y nos van a la cocina oye tengo algo que decirle entonces yo dije pues yo no pensé que me iban a sorprender tanto esto está pero está por la maceta coño que dije man confía en ustedes y no me defraudaron yo había visto la Fania la primera vez que vino el nuevo circo 7-4 que estuvo Coco alternando con Porfi Jiménez Coco estaba con Coco con Porfi Jiménez el pañuelito blanco el pañuelito que cantaba Coco y estaba Guatuzzi también creo que con Porfi Jiménez entonces bueno alternamos con la Fania chévere también tuvimos muchos bailes aquí en Venezuela tocamos bastante pasó lo que pasó a lo primero habíamos hecho hicimos lo que te dije esto es no me acuerdo que año fue 1978 no me acuerdo eso aparece en el LP como tal dentro en el LP que vale 60 bolígares estaba caro yo primero el primer LP que compré yo la sonora con siña y los hermanos Lebrón 5 bolos 86 86 86 ahí fue entonces cuando empezamos a ensayar miramos qué pasó aquí no está aquí no está José no aquí no está José está Elio le hicimos Carlos Guerra aquí está el Chino Chino Fernández Chino Suárez y y copete copete sí entonces salen los carnavales de Barranquilla de Barranquilla él llamaron a él uy y vale mira nos llamaron para los carnavales yo pedí tanto no me dieron eso porque tú sabes que la gente confiando que fue a lo mejor no va a sonar igual y tal vámonos cuál es nuestra sorpresa allá que estamos allá hacen el festival de orquestas en el en el bailódromo creo que se llama de Barranquilla no sé no me acuerdo cómo se llama el gimnasio del pueblo creo que una cosa así entonces van todas las orquestas que están en toda Barranquilla en todos los carnavales gratis o sea para el pueblo una cosa así o una tarifa muy mínima un cover muy mínimo entonces empezamos a tocar se empieza a tocar y ya nosotros éramos casi los penúltimos para terminar la cuestión entonces qué vamos a hacer aquí entonces bueno como este toca esto tocamos esto aquí no vamos a tocar esto vamos a tocar esto que a la gente aquí le gustaba y aquí la gente se dejó de tocar la primera vez cuando después que vinimos no tocamos más esto y entonces como estábamos en un camerino todos los trombones ahí como es que aquí todos ahí pendientes bueno así va eso es lo que va y este también y esto aquí y hicimos el 6, 5, 6 tema para acá hasta ahí vamos tocamos tú sabes que allá en Barranquilla es como aquí en Caracas hace 30 años cuando tú te bajas de la tarea y la gente bien ya tú gustamos claro entonces como era la dimensión de siempre entonces terminamos en la actuación y nos vamos bajando de la terima y la gente como es chévere pasa muy bien entonces uno de los empresarios la berraquera esa es una berraquera está muy bien felicitaciones y nos vamos para su hotel nos llevaban para el hotel la camioneta el vehículo que nos llevó que nos tenía asignado en los que vamos al hotel era el tipo le decimos mire y de aquí eso no se traga sí cómo no yo lo tengo aquí vamos entonces rumbo al hotel y bueno y el festival de las orquestas que bueno como siempre y tal y tenemos la grata noticia de que la dimensión de siempre se ha ganado el congo de oro nos ganamos el congo de oro en los carnavales yo me acuerdo que nosotros cuando fuimos tuvimos la primera vez en Estados Unidos nos fuimos para estuvimos en en Los Ángeles y fuimos para para Universa de estudio 20 dólares creo que todavía 20 dólares está de moda tiburón inundación este cuál era la otra que uno se montaba en un tren entonces señores viene cómo se hizo la película de inundación y tú vas en el tren abierto así y de repente viene ese agüero ahí y entonces no calma eso lo pasa para acá y entonces sale tiburón ahí uy increíble ellos siempre bueno ellos sí saben hacer sus cosas con el cine esos tipos saben bueno y entonces respiren no yo me traigo siempre está aquí y lo esperé ha ido para Austria y lo esperé ha ido para Rusia creo que estuvo y ha ido para Anterdam Alemania carratico lo están llamando y entonces sí él ha vivido ha vivido en su música toda su vida y todas a pesar de lo que estábamos hablando de su carácter de que es introvertido como le dicen ahora bipolar que se toma dos polares será entonces no este bipolar bueno después que se toma dos polares ya no sabe que sea entonces yo le digo así usted es bipolar sí vale sí después que se toma dos polares siempre con tu ocurrencia pero ya yo tengo mi orquesta ahora mía con otro le dije a Henry que se llama ah bueno aprovecharía que lo tocaste sí el riquetotín y su nuevo sabor ¿me entiendes? que tenemos ya estamos haciendo ya estamos encima de hacer los temas originales de la orquesta inédito ah ok entonces entonces para allá cuando él lo tenga se los traigo a Henry se los traigo a ti para que lo vayan teniendo ahí también y entonces ¿qué dice diferencia la orquesta que crees tú que es la cuál es el estamos buscando un estilo el estilo propio que tenga siempre va a haber porque el que me diga eso se está cayendo a mentira tú buscas siempre un modelo tú dices bueno me gustaría que en cierta parte suene como este pero aquí aquí le agregamos esto sí le agregamos esto y el estilo de aquí de la dimensión pero buscando algo diferente que la gente reconozca que ese ese estilo es de nosotros ¿va a haber un cantante o va a ser la misma? como no ok sí va a haber hay varios cantantes el tumbador canta el bongocero canta y yo también canto y el socio o sea no digo esa palabra no me gusta utilizarla el aliado el sí el otro amigo porque tú antes de sí socio antes de sí socio eso es de coño es que hay real hay dinero entonces no no queremos entonces bueno ya estamos que es la orquesta que le estoy ofreciendo para el diciembre si tenemos aquí la que te dije bueno yo no cobraría pero entonces sí claro dale su cariñito su incentivo entonces está la orden por lo menos ya ustedes saben entonces ya con eso hicimos para trabajar en los centros nocturnos hicimos cuatro temas conocidos de Edith Palmieri de Lucito Carrión de eso y entonces agarramos cuatro temas de bandera por ahí que se oye mucho para que la gente lo tenga refrescado y lo grabamos nosotros al extremo ya tiene su demo sí pero entonces ahora estamos para sacar el completo el más completo vamos a hacer dos temas originales mínimo saxofón porque el saxofón con las llaves tú puedes hacer nota y las notas al soplar y la pisa ya sabes que la nota va ahí en cambio el trombón tiene la es una de las dificultades que tú en una sola posición si aprietas el labio más suena otra nota si la bajas ya está desafinada ya va para otro para la la segunda posición y ya no es ninguna de las dos notas dependiendo dependiendo del labio dependiendo de la posición dependiendo como usted como sube o tú bajas dependiendo del instrumento hay instrumento que las posiciones son un poquitico más bajas vienen hechos así imagínate cuando uno va a tocar exacto eso es lo que le da las notas el sonido de las notas las posiciones cada posición tiene siete notas imagínate tú tú puedes dar con el labio nada más ahí nada más y entonces son siete por siete son cuarenta y nueve notas que tú tienes ahí y las de recursos sí entonces tienes el labio y tienes que estar preparado para eso y tú y por qué me está sonando eso aquí y el trombón del pistón ah bueno sí pero lo que pasa es que el trombón del pistón es como la trompeta son las mismas la misma la clavija la misma nota la misma posición la misma posición del trombón del pistón igual que la trompeta do re ah verdad me entienden en cambio eso es yo comparo al trombón en la dificultad de la afinación y eso al violín y al baby al bajo baby porque el bajo baby no tiene capodastro capotraste entonces tú pisas pero si no pones los dedos donde van en la cuerda ya está desafinado y cómo se afina un trombón en la primera posición el si bemol eso es lo que comúnmente usa uno para estar con la trompeta que vendría siendo el la ¿me entienden? el la o el do perdón el do el do en la trompeta porque siempre sube un punto nosotros tenemos si bemol y la trompeta tiene un punto por encima o sea que más dificulta eso mi si bemol es el do de la trompeta más dificultosa es el trombón que la trompeta si por eso o sea eso es lo de los labios o sea la trompeta es delicada porque la boquillita que tiene para meterle en este labio en el labio si en tu hombre si todo sobre todo si tiene el bemol si tiene el labio no sé es también pero el trombón una de las dificultades que siempre tiene es esa si lo bajas un pelito ya te suena ya va sonando como sol sostenido la bemol si entonces ya no es la afinación entonces la tercera tiene que bajar y cuando la situación está así en la orquesta que el piano está entonces tú tienes que está afinando pero aparte del instrumento con el oído que se siente ser parte de la historia de la salsa en Venezuela bueno que uno ha hecho un trabajo uno ha sentado precedente y gracias a Dios de eso ha valido porque la riqueza de material ya también eso es secundario yo digo que con eso lo que uno se defiende para hacer las compras es como la grasa de los carros el material que tú puedas tener es el dinero que tú puedas decir a la hora de cualquier cosa que tú tienes la capacidad mira podemos comprar esto déjame ver realízame ahí la cuenta bueno si podemos o sin ver nada sino ya tú sabes que tú ganas lo suficiente o has tenido como las personas que en verdad tienen dinero que dicen mira compra tal cosa pues dinero no te preocupes al decir así es porque tú sabes que cuentas pero con todo y eso la satisfacción más grande que yo tengo es a ver de la música en general y que cuando tú vas a un sitio cuando te a ti te nada más el hecho de maestro Totín como estás hola como está Totín chévere y a eso la gente me conoce eso es una satisfacción para mí muy temprano había un día justo en mi jardín una mañana muy temprano había un día justo en mi jardín entre los nardos y las azucenas y el claver que intervino le dijo a la mariposa rosa apréndete de memoria el lenguaje de las flores canto divino divino canto rada rada rosa que linda eres rosa Qué linda eres tú ¡Salsa!